Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Usted recuerda que en reiteradas oportunidades hemos estado informando sobre el Día Internacional de la Migración de Peces. Hemos tenido varias entrevistas y sin duda hemos dado bastante énfasis a este tema muy importante, no solamente con expertos nacionales. Hemos estado en reiteradas oportunidades también con expertos internacionales. Seguramente usted lo recuerda vía Skype con Pau Fernández. Finalmente ha llegado el día. Ya se estará llevando a cabo este importante evento en el Museo Nacional de Historia Natural. Sin embargo, en esta ocasión quiero presentar a la delegación de especialistas que estarán participando del Día Mundial de la Migración de Peces. Quiero darle la bienvenida a Jack Van Alfen, que es biólogo gerente de proyectos de la Autoridad de Agua en Amsterdam. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto que nos acompañe. Bienvenido. También le presento a Peter Boom, gerente del Centro Cultural y es miembro del Comité de la Fundación Mundial de la Migración de Peces. ¿Cómo está? Muy bien. Buenas noches. Mucho gusto. Uy, gusto es para mí. Es un placer. También le presento a Mar Ronquillo Muñoz. Ella es ingeniera forestal especialista en SIC. Además es voluntaria de la Fundación Mundial de la Migración de Peces. Buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. A ustedes, más bien por estar en Lado Verde. Y presento a Pau Fernández Garrido. Ella es ingeniera de escala para peces y también restauración de ríos. Además es coordinadora de proyectos en la Fundación Mundial de la Migración de Peces. Muy buena. ¿Cómo estás? Finalmente en nuestro país. Por fin. Por fin, claro que sí. Yo recuerdo que hemos estado en esta entrevista hace tiempo, que era vía Skype, hemos hablado sobre cada una de estas actividades de la migración de peces. Entonces, ahora ya la delegación de especialistas de España y Holanda están en nuestro país. Por favor, coméntenme cómo es que van a estar participando, qué les ha parecido estas actividades que finalmente se van a desarrollar mañana. Pues la verdad es que ha sido maravilloso. La organización del Museo Nacional de Historia Natural ha sido fantástica. Ha hecho un esfuerzo y el resultado está siendo impresionante. La apertura fue ayer. Hemos tenido dos días de presentaciones muy interesantes para nosotros, sobre todo, porque hemos asistido a presentaciones donde explicaban más a fondo los peces migratorios aquí, de vuestro país, de Sudamérica, que son un poquito más desconocidos para nosotros. Y mañana es el gran día. Mañana vamos a estar en el museo. Vamos a ver la exposición especial que hicieron hace dos años para el Día Mundial de hace dos años. y vamos a hacer también alguna charla y va a ser muy interesante. Espero que venga muchísima gente porque lo van a disfrutar. Y seguramente que sí. ¿Recuerdas que en esa oportunidad, en esta entrevista, hemos hablado también sobre la cantidad de peces que existen, además de diferentes especies? Hay mucha variedad, pero muchos de ellos están en vía de extinción. ¿También se ha podido observar, previo a esta actividad, todo aquello? Sí lo hemos podido ver y hablar, ¿quieres decir? Sí, sí lo han visto. Sí, sí ha sido muy interesante porque, bueno, nosotros estamos acostumbrados más a los ríos europeos que no son tan productivos, no son tan diversos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en España, pues yo no sé si tenemos 30 o 40 especies, pero es que aquí hemos aprendido que los ríos de Bolivia tienen más de mil especies. Calculan que llegarán, aún están descubriendo especies, llegarán a las 1.200. Es alucinante. Y los ríos de aquí son otro mundo, ¿no? Son muy diversos, son muy productivos y ha sido muy interesante. Sí, sí, sí. Jack, ¿qué le parecen estas actividades, a estas actividades previas a lo que será el día de mañana? Yo sé que no habla mucho español. Intentaré traducirlo, intentaré traducirlo. Sí, pero lo poco que ha hablado en español lo hizo muy bien. Gracias. She is asking how was your impression about the activities of yesterday and today and tomorrow, you know. What do you think, what you're saying? It was for me, it was difficult to follow everything because I don't speak Spanish at all. Fue un poco difícil para él seguir todas las presentaciones porque no habla español. But still, I could also, by body language, I could understand what the people are saying. And of course, I know a few words, so I could understand what they are telling to the audience yesterday. Y que, bueno, que sí que ha podido entender, pues por el lenguaje corporal y por las imágenes, las presentaciones y algunas palabras que entiende, y sí que lo ha seguido bastante bien. And did you like it? Yes, I think it was very interesting to hear the stories also from the indigenous people. Dice que fue muy interesante aprender sobre las situaciones y diferentes historias de los indígenas. Eso le ha impactado. Sí, yes. And also yesterday we had a chance to present this group. Sí, exacto. Y que ayer tuvieron la oportunidad, él, de presentar este nuevo libro. En este libro hay especialistas, expertos internacionales, pero también nacionales. Efectivamente. ¿Te lo traduzco o te lo contesto yo, lo que tú quieras? Ambos, sí, me podrían contestar, por favor. She is saying that in this book there are experts foreign and also national experts from here too. Sí, sí, sí. Sí, hay más de 100 autores de todo el mundo, de los cuales dos son de aquí de Bolivia, del Museo Nacional de Historia Natural y teólogos profesionales que han aportado conocimiento en tres especies típicas de aquí. Peter, espero que les guste nuestro país y que estén disfrutando hasta el momento y durante el tiempo que estén en Bolivia. Pero sé que también están disfrutando de estas actividades, están disfrutando todas estas actividades previas, lo que será el día de mañana, y conociendo un poco más acerca de la variedad de peces que hay en Bolivia. Yo sé que tampoco hablas muy bien español, por favor. No, sí, pero sí que entendió todo. Sí, yo sé que entendió, pero le cuesta un poco, sí, sí, yo sé que habla bien, pero le cuesta un poco poder expresarse, porque lo puede hacer en inglés si quiere, pero mejor si es en español. Yo pensé que era un evento muy interesante, ayer y ayer, aprendimos mucho acerca de la situación local en Bolivia. Que si no, no me acuerdo de todo. Que dice que han aprendido mucho y es una situación muy interesante, sobre todo localmente en Bolivia. Y es muy interesante para nosotros, porque nuestra fundación, la FIS Migration Foundation, está trabajando globalmente. Así que trabajamos sobre todo el mundo, y estamos en varios países del mundo para traer este tema de FIS Migration a nuestra atención, a un nivel global. Y en este momento estamos en Bolivia, Sudáfrica, Estados Unidos, España, España, Finlandia, todo. Que para nosotros ha sido muy interesante, porque nuestra fundación, la Fundación Mundial de la Migración de los Peces, se dedica a eso, al estado de los ríos, de los peces. Y aquí hemos aprendido cómo está la situación y además que para nosotros, bueno, estamos nosotros aquí, pero estamos de forma totalmente internacional. Ahora mismo tenemos equipos en Sudáfrica, en Estados Unidos, en India, en Australia, en Finlandia, aprendiendo sobre las diferentes zonas. Y ahora mismo, en Estados Unidos, en Estados Unidos. Y nos gustaría que le damos a las personas de Bolivia, y nos gustaría mostrarles que no están alone con este tema. El FIS Migration theme es un tema global y nos gustaría ayudar a ayudar a los personas aquí. Pero siempre hay una de la otra parte, la otra parte. Nos gustaría agregar el conocimiento de los bolivianos de otros países. Él dice que es muy interesante que nosotros, que queremos dar a entender a la gente de aquí, que nosotros también estamos aquí para ayudar, para ofrecer ayuda y conocimiento para las soluciones que hay, pero que también es viceversa, es decir, que también queremos nosotros aprender de la situación de Bolivia, la situación de Sudamérica, queremos ese conocimiento y esa situación que hay aquí, queremos llevarla al mundo, tanto como Bolivia, Sudamérica, como todos los países del mundo. Ahora, hay, bueno, son varias actividades, ¿no?, pero ¿cómo se puede comparar tal vez la situación de nuestro país, la situación de Bolivia con la situación de Europa? Hay mucha diferencia en cuanto a la variedad de peces, sí, pero en toda la situación, en los estudios, en cómo se puede hacer para preservar y para conservar, ¿se está trabajando de igual manera? Pues actualmente no. En Bolivia todavía hay ríos con mucha capacidad de recuperación, porque todavía no han llegado a los niveles de contaminación o de barreras que tenemos en Europa, porque en Europa tenemos una cantidad de barreras muy, muy grande, incluso de una barrera por kilómetro de río, y eso dificulta enormemente la migración de los peces, no se pueden mover a lo largo del río para alimentarse, para reproducirse, igual el resto de invertebrados, toda la fauna del río, y aquí todavía no habéis llegado a eso. Entonces nosotros hemos hecho cosas bien, pero hemos hecho cosas mal, y nosotros desde allí lo que queremos transmitiros es los errores que hemos cometido, cómo los hemos cometido, por qué, y transmitiros que no hagáis lo mismo, que no incurráis en esos errores y que conservéis la gran biodiversidad que tenéis y trabajéis por una calidad de agua y por unos peces migratorios que son fundamentales para la vida. Y para la salud también de los ríos, o por supuesto. En Bolivia estamos todavía a tiempo de poder frenar y conservar estas diferentes especies de peces. Sí, sí. Sí, claro, nosotros queremos crear esa alarma de estar atentos, no lleguéis al nivel que hemos llegado nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué nos falta? Ahora mismo las cosas se están haciendo de forma como a lo mejor lo hacíamos nosotros hace unas décadas, ¿no? Y ahora tenemos el conocimiento, hace 50 años, 100 años no teníamos ese conocimiento. Creo que falta esa conexión entre la gente de aquí, los expertos de aquí y de allí, y los expertos de aquí que lo escuchen también, porque los expertos de aquí están muy bien preparados y que les escuchen, que no hagan los mismos errores. Es decir, que ellos aprendan las consecuencias, los resultados que se pueden ver hoy en día de 100 años y más, y más siglos maltratando a los ríos. Esto es muy importante que llegue a la población y que entienda que si las cosas no se gestionan bien los ríos, se maltratan, se bloquean, pues al final pasa como por ejemplo en España. En España los ríos ya no son productivos, nosotros no podemos ya comer peces de nuestros ríos, no podemos, aquí aún se puede. Allí se han extinguido el esturión, el sábalo, la anguila está a la borde de la extinción, los salmones ya no están en casi ningún río, la trucha, la población ha bajado completamente, es decir, nuestras especies, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es comparar y ver qué es lo que hay que hacer, ¿no? Antes de tomar decisiones y sobre todo hacerlo con mucha responsabilidad y con mucho conocimiento y muchos análisis de expertos. Exactamente. El tiempo que estén en Bolivia, ¿van a también intercambiar este tipo de experiencias con expertos en nuestro país? ¿Verdad? Experiencias que ustedes tienen con expertos en nuestro país. Sí, por supuesto, hicimos eso ayer y ayer, pero el intercambio de ideas y conocimiento es no solo hoy, sino también en el futuro. Siempre lo hicimos con el libro, es también un intercambio de ideas. Tenemos bolivianos escritores en él, pero también escritores de otros países. Así que queremos compartir las mejores prácticas de proteger los peces migratorios. Así que eso es lo que hacemos. Y también tenemos una plataforma en Internet para que las personas puedan conectar y tratar de preguntar a los demás preguntas sobre cómo hacer esto, cómo resolver este problema. ¿Qué ha hecho ahí? ¿Cómo funciona? Así que eso es lo que compartimos nuestro conocimiento. Sí, dice que no solamente es el intercambio de conocimiento y ideas, no es solamente estos dos días, ni mucho menos. Lo queremos hacer primero a través del libro, que es la segunda versión, que es gratuita, se puede descargar de forma gratuita, y donde ahí explicamos muchísimos ejemplos de proyectos de restauración que han sido buenos, que han tenido resultados positivos, pero también mostramos errores para no volverlos a hacer. Pero no solamente con el libro, también dice la plataforma que tenemos, que ahí es donde intentamos conectar expertos y que aprendan y que ellos intercambien conocimiento para no volver a hacer los mismos errores. Y para no perder el tiempo haciendo cosas que a lo mejor hicimos mal, que no pierdan el tiempo haciéndolas y que directamente lo hagan bien lo mejor posible. ¿Tienen planificado estar en una próxima oportunidad en Bolivia con este tema? Dice que está seguro que la Fundación sí y que él no lo sabe, que primero tiene que aprender español, antes de volver. No, 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 va a aprender rápido. Pao, ya para finalizar, por favor, si me puedes explicar un poquito este mapa, bueno, y a toda la teleaudiencia, ¿no?, que ha estado muy pendiente también del tema de la migración de peces. Sí, esto es un póster donde resume, por supuesto, porque hay más de 15.000 especies de peces, de especies de peces acuáticos, entonces aquí solamente resumen algunos de los peces más simbólicos, en algunos son continentes, y detrás explica de forma muy resumida las necesidades que tienen los peces migratorios, por qué necesitan migrar, qué dificultades se encuentran en su camino, por qué se extinguen algunas soluciones, como las demoliciones de presas que se están haciendo en Europa y en Estados Unidos, y es un resumen general para entender la situación. Y es lo que habíamos hablado, ¿no?, de que los peces migran porque también van buscando otro alimento. Necesitan migrar, algunos para alimentarse, otros para reproducirse, lo necesitan, y si no pueden, porque tienen una barrera, no pueden llegar al lugar donde tienen que alimentarse, o desovar, poner los huevos, y desaparece la especie. Entonces, y esto es un póster que mañana en el evento del museo se dará además de forma gratuita, y bueno, y esperemos que sea útil para todo el mundo. El libro, ¿dónde lo podemos encontrar aparte de descargarlo? ¿Lo encontramos en algún otro lugar también? Se puede pedir también la versión de tapadura, ¿verdad? Lo pueden pedir en la página web, pero la página web es From City to Source. Es como el título del libro. Es como el título, la página web es como el título, From City to Source, y ahí lo pueden descargar de forma gratuita o pedirlo para que se lo mandemos. Perfecto. En tapadura. Pero es el primer día, es el día que lanzamos el libro. Bueno, sí, es que nos lo hemos dicho, es el primer día. O sea, hoy se ha activado la página de forma mundial, y hoy es el primer día que se puede conseguir el libro. Antes no se podía, hasta hoy. Es verdad. Es un buen dato. Gracias. Para que usted también lo pueda tomar en cuenta. El evento, el día de mañana, ¿a partir de qué hora, a qué hora ya va a dar inicio? Pues vamos a estar allí en el Museo de Historia, vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde aproximadamente, y vamos a tener una degustación de todos estos ricos peces y esta gran calidad de peces que tienen aquí en Bolivia. Tienen que venir y probarlos, por supuesto. Y Lado Verde va a estar presente. Hemos estado haciendo el seguimiento y no podemos faltar el día de mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su apoyo. Gracias. No, claro que sí, vamos a estar el día de mañana siempre atentos a cada una de las actividades, a la presencia también de cada una de ustedes, expertos de Holanda, de España. Es un gusto que estén en nuestro país y un enorme placer que estén en Lado Verde y que puedan tener estos minutos de su tiempo. Sé que tienen muchísimas actividades que realizar, sé que tienen una agenda bastante apretada, pero les agradezco muchísimo por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes también. Mañana vamos a estar. Espero que les guste mucho nuestro país y que puedan disfrutar también de la gastronomía, de los paisajes que tenemos. Ya estamos en ello. Ya habla bien español, se queda a aprender también español. Cuando aprende, Pau le va a enseñar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Antes de despedirme, ¿qué significa? Este es el símbolo. Este es el símbolo de Happy Fish. El Happy Fish es el símbolo del pez migratorio que puede llegar al lugar donde necesita y es el símbolo del Día Mundial. Claro, Esber tiene razón y los llevamos con nosotros porque están viajando por todo el mundo. Pero se van a quedar aquí en Bolivia. Vamos a dejar aquí, sí, sí. A ver si uno se queda en Lado Verde entonces. Muchas gracias. Vamos a estar mañana. Muchas gracias. Que tengan una linda noche. Gracias. Amigos, ha sido un gusto poder informar cada una de estas actividades. Hemos estado haciendo este seguimiento. Finalmente ha llegado el día y usted queda cordialmente invitado el día de mañana al Museo Nacional de Historia Natural para que pueda participar de estas actividades y, por supuesto, de la gastronomía.